Ya está César Villalona con nosotros y estaremos abordando el tema del inicio de la entrega de paquetes agrícolas. César, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Tengo entendido que lo que se ha iniciado es la entrega de maíz y fertilizante. Quisiera saber en qué sectores y cómo dinamiza esto a la economía. Sí, bueno, primero algunos datos importantes. Se inició la entrega de paquetes de maíz a 412 mil productores. ¿Cuatrocientos? 12 mil. Es una cantidad buena. Una cantidad grande de personas que se dedican a esa actividad. Estamos hablando de 22 libras que le dan de maíz y 100 de fertilizante. El valor anda por los 17 millones de dólares, más o menos. ¿Qué rinde esas 22 libras? El rendimiento promedio de maíz en el país anda por los 50, más o menos 50 quintales por manzana. Varía, hay algunos años donde baja, 40 y tantos, depende mucho del invierno, pero más o menos anda por ahí el promedio. La semilla de maíz que se entrega ahora es una semilla genética y es una variedad del Ministerio de Agricultura. Cubre los estándares del Ministerio y se le compra a las cooperativas. Estamos hablando de un valor, en este caso de las semillas, dirían como 9 millones, porque hay otros 8 que son de fertilizante. Entonces beneficia a quien produce y beneficia a las cooperativas que se la venden al Estado. El Estado le paga. Y se está pensando en una producción de más o menos 20 millones de quintales de maíz. Esa es la producción en el año, que cubriría prácticamente el consumo, un poco más del 90. En los últimos tres años, la producción de maíz y frijol ha cubierto el 88% del consumo. Muy importante. Y siempre hay que recordar que aquí heredamos, en el año 2008-2009, una dependencia de maíz importado de más de 40%. En el caso del frijol, de casi de 30. Hoy hay un autoabastecimiento. Siempre puede haber un margen de importación, pero pequeño. Producíamos 40, importábamos 60. Producíamos 60 de maíz, importábamos 40. En el frijol, producíamos 70, importábamos 30. Hoy el frijol y maíz es más del 90% de la producción. Se importa un 9%, un 10% máximo. Sí, un 10%. Hay algunos años donde se ha logrado el abastecimiento. Entonces es un apoyo importante. Se estima una producción de 200 millones de dólares de maíz para los productores y las productoras. Estamos hablando más o menos del 13% de toda la producción agrícola. Y cuando se entregan los paquetes de frijol, ya hay otro valor agregado ahí. Y más o menos los dos rubros andan por el 20% de la producción agrícola, entre 20 y 22%. Y el empleo es 400 mil, es importante. César, también considero importante destacar cuál es el perfil de estas personas a que se le apoya. Bueno, son pequeños productores y productoras individuales. Aquí la producción de granos básicos de maíz y frijol es fundamentalmente de pequeños productores. Hay algunos ricos que tienen alguna parcela, pero esto es una producción de personas de bajos ingresos. O sea, agrandían en una cooperativa y así es como van. Así es. O en cooperativas o producción individual. Son como 400 mil manzanas. Ahora, cuando falta la producción, los importadores ya son grandes, los que suplen el mercado. Ya son oligarcas o grandes empresarios. Por eso es importante garantizar la producción. Y te quería decir que también hay un impacto muy positivo, ya no solo directo para quienes producen, para las cooperativas, sino también para la población en general. Porque esto garantiza precios bajos de los alimentos. O sea, es un subsidio a la producción. Uno de los programas ya es emblemático. Pero quienes viven en la ciudad, o la gente que no se dedica a producir, sino que consume frijol, maíz, tortillas, principalmente, porque estamos hablando de estos paquetes. Sí. Pueden abastecerse, consumir a precios bajos. Esto nos lleva al costo de la canasta básica. Tengo entendido que hay un cuadro, la producción, para mostrar, en el que se detalla desde 2016. Ahí tenemos en pantalla. Sí, este es un cuadro muy importante. Fíjate en el caso de la canasta básica urbana. Ahí está la canasta básica urbana y rural, medida en dinero. Esa canasta, la urbana, se compone de 21 productos. Y la rural, de 14. Pero agarremos la urbana. En diciembre de 1996, el valor de esa canasta era 194 dólares con 58 centavos. ¿Por qué ponemos en diciembre de 2016, porque en el 17 comienza el aumento del salario mínimo? Y aquí se dijo que se iba a encarecer, etc. Cerró en diciembre en 200 dólares. Subió un poquito menos de 6 dólares. No es mucho, porque los salarios subieron más. Pero hoy, en marzo del 2018, está en 196.53. O sea, casi igual que en diciembre del 2016. Estabilizó. Sí, de 194.58 a 196.53. Estos datos, la fuente de estos datos. La Dirección General de Estadística y Censo del Ministerio de Economía, la digestión. En el caso de la rural, fíjate que pasó de 138.91, casi 139 dólares, a 137.84. Y hoy anda en 142. Es decir, está casi en los mismos niveles de diciembre del 2016. A 15 meses, 15 meses después. Porque cuando compara diciembre del 2016 con marzo del 2018, son 15 meses y tenemos un valor más o menos parecido. No hay un encarecimiento importante. Estamos hablando de 3 dólares, 4 dólares. Y esto mucho tiene que ver con la estabilidad de los precios de maíz y frijol, que son un componente importante. En el caso del maíz, no, de la tortilla. Es lo que aparece en la canasta, pero que es un producto del maíz. Entonces, esta inversión del Estado es muy importante. Importante, porque apoya a estos pequeños productores, muchísimos de ellos antes no tenían otro recurso, otra opción que migrar hacia los Estados Unidos. Ahora encuentran algún tipo de apoyo en su país y le da la oportunidad de trabajar sus tierras. Correcto. Lo que se necesita también ahora es pasar a centros de comercialización, para que se beneficien de los precios también, de los insumos, y puedan almacenar productos. Bueno, hay tareas importantes para desarrollar más la actividad agrícola. Y centros de distribución justo, César, porque a veces el intermediario, que no hace nada más que invertir y sacar por allá, se queda con una buena tajada. Y el que suda y el que cosecha en la tierra, pues gana poquito. Correcto. Garantizarle el precio de garantía, que le den rentabilidad. César, gracias por esa acotación económica. Pausa y ya regresamos.